¡Hey! ¿Qué pedo cachorros? ¿Cómo es? ¡Ay sí! ¿No oye esa mamada pinche Casandra? ¡Hermanos! El día de hoy es un video que todos me pedían. Nada, no me pedían, pero cuando lo sugerí en mis transmisiones de Facebook, porque hago gaming, soy muy gamer, igual y no, pero sí están entretenidos. Les dije, ¿qué tal si hiciéramos un video donde reacciono a los memes que, no sé por qué de pronto se pone de moda los memes del World of Tomorrow Crew, así, pero de niños o de videos viejísimos, pero ahorita están más de moda que cuando estábamos de moda. Y varios de ellos son fotos mías de cuando era chiquito, así que hoy voy a reaccionar a los mejores memes que ustedes han hecho. Hice una publicación en Facebook que me sugirieran o me los pusieran en los comentarios y estos fueron algunos de los que agarró Omar. Omar me ayudó a seleccionarlos. Yo no los he visto porque quiero verlos por primera vez. Así que comenzamos. A ver, vamos a ver primero. Tu mamá al ver que llegaste con 10 mil y saliste con 2 pesos... ¡Ay, Dios! Explícate bien, güey, el chile no se le... ¡Nah! Ese es el de las orejas. Amigos, qué orejón estaba de niño. Y gente me ha dicho, ¿eh? Oye, güey, ¿qué te hiciste en las orejas que ya no las tienes tan grandes? Pues me creció la cabeza, güey. O sea, la forma la sigo teniendo, pero ya no es como que está desproporcionado, no sé qué pedo, güey. El niño que se te acaba viendo en el camión. Esto está cagado, güey. Era incómodo, ¿no? Si te estabas viendo así, ¿no? Estábamos en la ventana, así. Eso volteó a señor. Y tú así. ¡Güey, ya! La señora la fruto, te la pelo atrevido. Güey, esta foto, esta foto me gusta mucho. Por la playera que tenía ahí. Todavía la tengo, es la de Croacia del 98. Manda a Tito al 3111. Güey, qué feo bebecito era. O sea, sí la ternura, pues. Pero no es como que digas, ay, qué guapo, bebé. No, no. Solo las puntas del señor peluquero. Yo creo que, o sea, no es como que, ay, ahorita estoy muy guapo. Pero cuando estaba más feo, más feo, yo creo que sí era en la secundaria. Está así como que pinche raro, güey. Director, ¿vas a participar en una película? Sí, está bien. ¿Qué personaje? Dumbo. ¿Por? No entendí. Doc, no voy a ir a la consulta. ¿Por qué? Me siento mal, creo que estoy enfermo. Esa cara de huevo. O sea, neta, este meme yo creo que sí va a durar para siempre. Ese sticker. Por la cara. La cara es como de... Qué pedo. Dumbo. Oigan, estos güeyes que le pusieron un sello de agua a mi cara. Qué putos nacos, güey. O sea, esas fotos, si las quieren encontrar, vayan al video del crew de Vida Cruel. De fotos de niños. Y ahí están para que la saquen sin sello de agua. Porque ya le he visto varias. Cuando llegas con tu morro en el hotel y se le conecta el wifi automáticamente. No, mami. ¿Te ha pasado a ti, yo, ma? No, a mí se me ha conectado. Yo hago como que mi micrófono no sirve. La cara del profe. Porque ya estabas en clases presenciales. Qué pedo, ese no soy yo. Este es muy bueno, esta foto. Está con mi hermano. Perdón, no te escuché. Güey. Aparte, en esa escuela yo estaba... Seguramente algunos ya saben. Estaba en el Instituto México, que es una escuela marista. Hay por todo el mundo esos tipos de escuelas. Y este es el uniforme de gala, güey. Que era rarísimo. Era un pantalón, creo que blanco. Con un como traje, güey. Como un saco, güey. Güey, tienes seis años. ¿Cómo vas a vestirte así? Parecíamos enanos, güey. No se escucha, profe. Güey, qué orejas tan enormes tenía, güey. Qué cabr... No hagas el amor entre primos. Ahí está bien bonita. Ahí sí. O sea, sí me dan ganas como de... Aparte, güey, eres un marrano, güey. No me cerraba ni la camisa. O sea, hoy tampoco, pero ahí también. Mi prima te invita a ver una película. Yo... ¿No entendí? Tiene un sombrero, güey. De Monterrey, del norte. Ahí entendí. Chiste rey. Para los que sean de otros países, aquí... Fíjate que yo no sabía. A ver si en una de esas no me crucifican. Pero haz de cuenta que aquí hay un chiste en México sobre la gente de Monterrey, que es una ciudad que se supone que se gustan entreprimos y así. Un chiste de la región, ¿no? Yo no sabía que, por ejemplo, hay gente que dice lo mismo de la gente de Medellín. También entreprimos ahí... Bueno, es lo que a mí me dijeron. Igual estoy equivocado. Pero es como un chiste también de Colombia. O sea, todos los países tienen su Monterrey. Según esto es porque allá se dicen primo. ¿Qué pasó, primo? No sé qué primo. ¿Qué se dicen primo? Ya me dirá la prima. Pero la suprima, así se dice, no el primo. Ah, ok. Cola triste. Ah, este es de manita arriba. Sí que me aman. Ay, aparte lo enseño, pues. Sí, sale aquí. Créanme. Güey, qué feo era, güey. Neta, qué feo. Esta de la verga, este, güey. El de la naricita. No, güey. Hubiera sido lo peor, güey. Imagínate, feo y así. Resolviendo fracciones. Yo en primaria, yo en universidad. Leyendo contratos, eso sí. Cuando te están revisando la próstata, pero sientes las manos del doctor en tus hombros. Ah, son buenos, me gustan los sexuales. Eh, ¿te la creíste? Güey, neta, es que sí tengo una cara muy rara. Qué bueno que me tomaron fotos de niños. Por la música electrónica en el antro, empiezo a bailar tectón mi amigo el sordomulo. Mi amigo, oye, ¿me pasas la tarea? Yo hago como que estoy enchilado, mi amigo. Güey, ya no entiendo. Es que, ¿saben qué? Ese hago como que estoy enchilado no es como que el meme en sí, sino que más bien lo que yo entendí de mi propio meme es que el original era el de cuando fumo un bota por primera vez y me hago el enchilado, una cosa así, mi amigo. Y le pone esa cara, ¿no? Y de ahí hicieron el meme como de que todo era, haz como que estás enchilado. Pero el original era porque según esto sí simulabas que estabas drogado. Voy a la tortillería. Buenas. ¿Me puede dar 10 pesos de tortillas, por favor? El tortillero me entrega las tortillas. Yo, gracias, ¿cuánto va a ser? El tortillero. Morras de 14 años enseñando su embarazo. Yo sin haber dado el primer beso. Y sí, ¿eh? Y sí. Yo me acuerdo en la secundaria prepa que había historias así como de, no manches, si la vimos como le estaba haciendo tal cosa, ¿no? Ya como sexual. Y yo así de, güey, jamás había dado ni un beso, güey. Yo así de, ah, no mames, qué cabrón. La de la recarga me pide mi número, yo. Trevido. Güey, esto está de miedo, güey. Cuando estoy viejito, güey. Qué pedo. Mi jefe, estás despedido. Yo apagando mi Netflix sin saber por qué me está despidiendo. Primo, ¿me das? Yo hago como que estoy enchilado. Mi primo viendo que me enchilé con unos chokis. Es que eran chokis fuego. Pero es tarjeta de protección, ¿verdad? Yo traje mi estampita de sanjuditas. Cuenta como protección, ¿no? La cara de la... Güey, esto está verjísima, güey. Alguien hizo una... Pues un video con una aplicación que pone la cara y aparte la mueve. Güey, está perro, güey, este video. La de la recarga me pide mi número, yo. Atrevida. Le preguntaron a la maestra qué estilo pictórico era. Y la maestra dijo que no sabía y que nunca lo había visto. Ya le empezaron a decir que se llamaba la duda o confusión. ¿No se le hizo raro? No. Hasta nos dejó de tarea que investigáramos sobre esa pintura. Güey, imagina. Güey, se me acaba de ocurrir algo, güey. Es una tarea. Y que lo haga va a ser un crack. Vayan a un museo. Lleven este, ese retrato, esta pintura. Y pónganla en alguna parte del museo. Y pónganla así la duda. Y mil seiscientos tantos. Una madre así, güey. Güey, ahí sí se puede. He visto que hay gente que lo ha hecho en Estados Unidos. No hacía así, pero sí. Güey, estaría verjísima. Imagínate, güey, te viene el museo de Querétaro, güey. Qué pedo. Ay, colita. Ahí sí está bien bonito. ¡A la virga! Güey, esto está bien chingón, güey. Joven, ¿por qué eligió esta carrera? Primer semestre, séptimo semestre. Y sí, y sí. Saludos al Fede que estudió ingeniería. No sé cuántos semestres. Aborto legal para chicas trans. Biología. Ok. Con la elegante, güey. Y esta foto. Es que no me acuerdo dónde fue, güey. Pero neta, o sea, para la foto está chida y así. Pero creo, creo que mi mamá, mi hermano y yo. Fuimos a un estudio donde te arreglaban, te prestaban ropa y te hacían así como un peinado y la madre. Y hay fotos mías de mi mamá y de mi hermano acá, súper acá. Pero la de mi hermano. La de mi hermano le da tanta pena que hasta la ha escondido. Pero creo que por ahí la tengo. Es que era cuando estaba como en la secundaria y se dejaba el bigote como para que le creciera bien. Entonces se le ve bien chocomil. Así, un pinche jarrón de chocomil. Se tomó y así se le ve, güey. Inicia clase en línea. Compa el orejón, perdón, no te escuché. Güey, esto está de huevos, güey. Y luego, ¿sabes qué es lo cagado? Que hay gente, lo comparte y lo comparte. Y luego se burla de mí diciendo, jajaja. ¿Te pareces? Soy. Soy pendejo, soy. Y hay otros, güey. Es que es lo que a mí se me hace súper impresionante. Hay gente que le cago a la madre que hasta bloqueado me tiene en Twitter. Pero luego así veo el respuestas y digo, ¿qué dijo? Entonces me meto, ya saben, en modo incógnito a ver qué dijo ese güey de mí. No mames, pinche whatever. O sea, no mames. Hay gente que es fan mía y no sabe que soy yo. Y hay gente que es hater que es mía y me reconoce de niño. Lo que explicó la maestra. Estaba pendejándome aquí. Güera de la verga, güey. Yo, neta. ¿Saben dónde ya ha sido a mi madre que dije, güey, ya no quiero? Y de hecho, fueron de mis últimas veces que vi matemáticas. En la secundaria prepa que te enseñaban la sustitución y despejar pos... No, no, no. Eso sí, ya no, güey. Las gráficas y el valor, no, no. Con la cuadrada, güey, sí. Mi hermano y yo siempre decíamos que no nos parecíamos. Porque de niño nos veíamos y güey, neta. O sea, neta, no nos parecíamos. Pero ¿en qué momento? O sea, ya hoy en día decimos, güey, si nos parecemos a un chingo. Pero un chingo. O sea, la gente luego se confunde. Anécdota rápida. Una vez estaba en el estadio de Las Chivas yo. Fui a hacer un evento. Hace poco, hace como un año. Y en eso, el norteño, el comediante del norteño. Lo veo y digo, ah, ¿cómo es el norteño? Pues no lo conozco. No lo iba a saludar así nada más, no sé. Y aparte estaba lejos. Me dice, ¿qué pedo, güey? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. No, pues hay gente que, pues, ah, es el güere, lo voy a saludar. Y no es tan cerrada como yo, ¿no? Le digo, ¿qué andas haciendo? No, pues, chambeando, güey. ¿Tú qué pedo, güey? ¿Cómo vas allá? Le digo, no, güey, no. Soy güereber, Gabriel. Tú te estás confundiendo con mi hermano Alex. Ah, no, así se parece. No me ha pasado tanto, eso es como una excepción. El de Coppel, venimos a cobrar, tiene pagos atrasados. Yo hago como que estoy enchilado. El de Coppel. El profe, prenda su micrófono, joven. No sirve, profe. El profe. Una rea de opción de pila, monos, y los hace pasar por bebés. ¡Hermano! Muy buenos memes, eh. Y ya salieron otras fotos mías de chiquitos. Espero que les den buen uso. Y la verdad, amigos, les voy a decir algo. Es una estupidez lo que voy a decir. Pero en serio, sí quiero, eh. Hay veces que yo, mame, pero mame y no, les decía en Twitter, güey, si me muero, hagan buenos memes de mí. Qué bueno que me los están haciendo en vida para yo poderme reír, amigos. Y sí, cuando me muera, haganme buenos memes, bueno. ¿Sabe qué sería padre? Que vendiera tus playeras, yo compraría uno de tu cara, chi, colita. Estaría mi cara de colita, güey. De colita y chi. ¿Qué dicen, amigos? Ya sé, que se llame Rey Colita. Amigos, pues ya lo saben. Javier acaba de sacar una idea millonaria, pero yo creo que no funcionaría. Ustedes díganme, ¿funcionaría o no? Pónganme en los comentarios. ¿Ustedes comprarían alguna playera o algo así? ¿De cola, colita, el signo de interrogación o atrevida? Güey, qué pedo, cabrón. Amigos de Facebook, muchas gracias por apoyarme, gracias por hacerse colaborador. Y si ustedes tienen más memes míos y quieren que yo reaccione a ellos, comentenlos acá en la parte de abajo. Este video es para mi gente de Facebook. Si lo estoy subiendo a YouTube, es porque pues también hay que subir allá. Amigos, muchas gracias. Les mando un gran abrazo. Y si tienen internet, ¡ay, los vemos! Ah, oigan, hago transmisiones todos los días en Facebook para que me vean por ahí de las 7, 8 de la noche. ¡Los vemos! ¡Vamos! ¡Vai!